Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cómo estés en tu país. Ahora te voy a mostrar un dulce típico alemán para que vayas conociendo las costumbres. Este es el famoso Franz Brutgen, que es un enrollado que viene con canela y un poco de azúcar. Mira, hay también otros sabores de chocolate, de muchísimos sabores, pero este es el típico, con canela y la olivindad. ¿Dónde te contás la historia del Franz Brutgen? Acá dice, bebé, pancito francés, francés, hay a Franz de Francia, y Brutgen es pancito. Un pancito francés es en castellano, ¿qué cosa cuenta la historia? Los panaderos alemanes han probado copiar un croissant y se ha salido. Y los panaderos alemanes quisieron imitar un croissant, que es el pan típico de Francia, y se fue para abajo. Ahí está, se les bajó y ¿qué? Le echaron azúcar, a ver qué pasaba. Y canela. Azúcar, canela, qué rico. Bueno, espero que te guste este pequeño video, donde te voy mostrando la deliciosa comida, postres alemanes. Suscríbete, comparte. ¡Chis!